...Herrera, la pelota arriba, Ureña con golpe de cabeza. Esto con golpe de cabeza, Biafara que la tira arriba. Ureña, Ureña, Ureña. Habitual quizás. De la rosa, buscaba el leve, falta, tira duro abajo. Y va Macavarillas que le va a pegar al arco. ¡El tibio nacido! Aparecía de atrás, señores, el capitán Kevin Mantilla, la robo universitario con Ureña, Pólex. Atento, aparece el portero Espitia para contener el corte de Ureña. Impresionante, señores. ¡Bienísimo! Te decía que te contaba un dato. Cuando Cosati vino con la selección uruguaya a la Copa América de Perú 2004, el capitán de Santa Fe, sí, Kevin Mantilla, tenía... ...el portero Espitia larga. En la mitad de la cancha, la recepción de Ureña. La jugaba... ...buena la destrucción por parte de Calcaterra. Ureña, aparece ahora Riveros. Ureña, ya para contener ese balón. Arriba Ureña en la recepción de la pelota. Ureña. Polo. La tibio universitario. El caso equivocó groseramente en la salida del cuadro colombiano. Ureña. Di Benedetto. Ureña. Canta esa hora con Cabanillas. Ureña, Cabanillas, corta con Polo, le da vuelta a la acción del juego con Ureña. Afectado por el corte, que el ojo, la pelota fuera lateral. Andy Polo. Ureña. El cuadro colombiano, señoras y señores. Falta, tira libre. No, no. Riverositario de Deportes. Herrera, que acompañaba. Enamorado. Va enamorado al piso Ureña. Momento con el que gana Riverositario. Por un tanto a cero. Independiente de Santa Fe. Tiraba al centro Ureña. La tiene ahora la U. Por ahí. Aquí va Polo. Tiró al centro de la pelota. Arriba. De Benedetto. En el segundo. Hay un jugador universitario que hacía la cobertura de Cabanillas. Está enamorado. Que estuvo en un duelo mano a mano con Aldo a cuatro lados. Valera también se iba soltando. Y por eso está llegando a ponerse mano a mano peligrosamente con José Carvalló. Rodrigo Ureña. ¿Listo? No, está parado. Estoy esperando nada más la indicación. Ureña. Tiene que salir. Bolívar. Cuidado. La pelota al medio. Enamorado. Y no se mueva de la cinturidad de 10 spots. Que inmediatamente. Ureña. Por el cuero. Por el co. El balón atrás ahora con Ureña. Pifiado en el remate. Enamorado. Es inobjetable. Líder absoluto en el grupo G-Universo.